Pa'l Pulgarcito, Alexis.C, Cris Mejía, el aspirante lirical, el de la nota, bebé, 503. Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido, este pa' mi gente que lo ha sentido, es el más chico de los cinco y ha sobresalido. Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido, este pa' mi gente que lo ha sentido, es el más chico de los cinco y ha sobresalido. Sufrió de una guerra para los 80 y un terremoto que golpeó, mi abuelo me cuenta que fueron días duros y difíciles, muchos se fueron sin querer queriendo, pero la situación los estaba corriendo, el país estaba golpeado y muchos sufriendo, pero no se rindió, rápido sobresalió, es un pueblo luchador de sangre azul y blanco. Llegamos a un mundial sin que nadie nos conociera, nos metieron diez, ese recuerdo siempre queda, el estadio siempre lleno, aunque estemos perdiendo, celebramos un gol y siempre estamos contentos, hacemos cualquier cosa pa' sentirnos unidos, y demostrar que el salvador sigue vivo, que somos cachimbones y que todo está chivo, que no nos rendimos y que estamos al tiro. Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido, este pa' mi gente que lo han sentido, es el más chico de los cinco y ha sobresalido. Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido, este pa' mi gente que lo han sentido, es el más chico de los cinco y ha sobresalido. Toma esta canción, patria querida, tú sabes que te amo y te llevo en mi vida, algún día regresaré y feliz te encontraré, bailando cumbia con la San Vicente, el carnaval de San Miguel y los hermanos Flores, creo que estilo con que urbana pone, con mi trepelón la quiebra nunca se oye, y con Kiflick mi tierra es la que baile. En las fiestas patronales comerme un delote loco, escuché a la recordada con un atol de coco, correr y esconderme de los toritos pitos, esperar la medianoche hasta que quemen la pólvora. Yo soy, 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 esto va pa' mis colores que mucho han sufrido, este pa' mi gente que lo ha sentido, es el más chico de los cinco y ha sobresalido. Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido, este pa' mi gente que lo ha sentido, es el más chico de los cinco y ha sobresalido. No hay más na' que hablar, si ya todo está dicho. Marcos Garcitos, Marcos Garcitos, en agradecimiento al maestro Cáceres, la nueva era musical, Artista 503, Daisy Music, Nota Records, Fabo G Music, humildad y categoría. Pa'l Pulgarcito, Alexis punto C, Cris Mejía, el aspirante lirical, el de la nota, este pa' mi gente que lo ha sentido, es el más chico de los cinco y ha sobresalido. Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido, este pa' mi gente que lo ha sentido, es el más chico de los cinco y ha sobresalido. Sufrió de una guerra para los 80 y un terremoto que golpeó Mi abuelo me cuenta que fueron días duros y difíciles Muchos se fueron sin querer queriendo Pero la situación los estaba corriendo El país estaba golpeado y muchos sufriendo Pero no se rindió, rápido sobresalió De su pueblo luchador de sangre azul y blanco Llegamos a un mundial sin que nadie nos conociera Nos metieron 10, ese recuerdo siempre queda El estadio siempre lleno aunque estemos perdiendo Celebramos un gol y siempre estamos contentos Hacemos cualquier cosa pa' sentirnos unidos Y demostrar que el salvador sigue vivo Que somos cachimbones y que todo está chivo Que no nos rendimos y que estamos al tiro Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido Este es pa' mi gente que lo han sentido Es el más chico de los cinco y ha sobresalido Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido Este es pa' mi gente que lo han sentido Es el más chico de los cinco y ha sobresalido Tome esta canción, vaya querida Tú sabes que te amo y te llevo en mi vida A cumbia regresaré y feliz te encontraré Bailando cumbia con la San Vicente El carnaval de San Miguel y los hermanos flores Yo que estilo con clubana pone Con mi trepelón la quiebra nunca se oye Y con Kifli mi tierra es la que baile En las ventas patronales comerme un melón de loco Escuchar la recordada con un atol de coco Correr y esconderme de los toritos pitos Esperar la medianoche hasta que quemen la pólvora Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido Este es pa' mi gente que lo ha sentido Es el más chico de los cinco y ha sobresalido Esto va pa' mis colores que mucho han sufrido Este es pa' mi gente que lo ha sentido Es el más chico de los cinco y ha sobresalido No hay más na' que hablar Si ya todo está dicho En agradecimiento al maestro La nueva era musical Artista 503 AC Music Nota Records Favo G Music Humildad y Categoría